En los últimos días, en la medida que este movimiento va creciendo y va agarrando fuerza, hemos sido objeto de una serie de ataques, de ofensas, de denostaciones, a través de diversos medios, tratando de confundir a la gente. Por eso, el día de hoy, he decidido fijar mi postura en un tema que sin duda es importante para los jaliscienses, el tema del aborto. Lo hago delante de una de mis hijas, de quienes más quiero, para que quede claro que este no es un asunto de pose política, que lo que digo, lo digo de corazón. Lo quiero decir con mucha claridad. Ahora, yo estoy en contra del aborto, estoy a favor de la vida, pero también estoy en contra de que se use este tema para manipular políticamente. Hace unos días circuló por las redes sociales un video en el que hablaba de que yo como diputado no aprobé o no firmé una iniciativa que supuestamente se había hecho para proteger la vida. Quiero decirlo con toda claridad, en efecto no la firmé, y no la firmé porque es una iniciativa que lejos de defender la vida, lo que hace es criminalizar a la mujer, y en eso estoy absolutamente en contra. Estoy en contra precisamente porque tengo hijas a las que amo y no creo que criminalizando a las mujeres vayamos a resolver un problema que desde mi convicción es un asunto que tiene que ver más con cuestiones éticas y morales que con reformas de ley. A quienes con fines políticos y electorales presentaron esta iniciativa, habría que preguntarles por qué, si tenía como propósito proteger la vida, a partir de su aprobación se han incrementado el número de abortos en Jalisco. Solamente con principios y con valores vamos a poder erradicar este terrible problema para nuestro Estado. Lo que es increíble es que aquellos que se dicen defensores de los valores y los principios utilicen un tema tan sensible para lucrar políticamente. Eso es lo que yo no acepto. He fijado el día de hoy con clareada mi posición y lo voy a seguir haciendo en cada momento de esta campaña. Como gobernador abordaremos este problema como un asunto de salud pública, por supuesto usando en las políticas de prevención y de información la mejor herramienta para combatirlo. En este movimiento amamos la vida. Partido Movimiento Ciudadano Partido Movimiento Ciudadano Partido Movimiento Ciudadano Partido Movimiento Ciudadano Partido Movimiento Ciudadano